Revelan la desgarradora búsqueda de Google que hizo una mujer embarazada antes de terminar asesinada a golpes por su esposo. Tras un juicio en el que salieron a la luz escalofriantes detalles, el hombre fue encontrado culpable. Un jurado en Estados Unidos condenó a B.U. Rodwell, un hombre de 31 años de Missouri, por haber asesinado a su esposa Jennifer de 28 años, cuyo cuerpo fue encontrado una semana después de que fuera reportada como desaparecida en noviembre del año 2019. Rodwell no solo fue encontrado culpable por el asesinato en primer grado de su esposa embarazada. El jueves, también la encontró culpable por haber manipulado las pruebas físicas y por haber abandonado el cadáver, informó el diario local San Luis Post Dispatch. Después del juicio, el hombre reconoció haber matado a golpes con un mazo a su esposa en su casa en Missouri, apuntó The Sun.